¡Continuamos desde el Estadio Charrúa con la Copa Nacional de Clubes de la Unión de Rugby del Uruguay! Estamos en instancia de los cuartos de final del torneo, partidos que solamente se juegan a un partido. El ganador sigue de largo, el perdedor queda por el camino. Ya hemos tenido dos equipos ganadores que han obtenido su pasaje a semifinales y vamos en busca de los últimos dos semifinalistas. A continuación el partido entre Carrasco, Polo y Ceibos y posteriormente All Boys enfrentando a Champañat. Así es, ya se metió en lo que decía, en los mejores cuatro Montevideo Cricket venciendo 29-21 a Trevo. También se acaba de meter el conjunto de los cuervos sacando a All Christians 30-27. Dos muy buenos partidos que vivimos en el arranque de esta Copa Nacional y que no tengo ninguna duda que será también un muy buen partido el que se viene. El conjunto de Carrasco, Polo va a estar enfrentando a Ceibos, Ceibos, Carrasco, Polo. Dos equipos que vienen con su plantilla muy completa, de los que terminaron jugando el Super Uru de Clubes. Así que me imagino un muy buen partido por el Estadio Charrúa en un ratito nada más. Aquí comenzamos a vivir el 15 inicial de Carrasco, Polo con Santiago González, Santiago Revilla, Reinaldo Piusi, Gastón Peironel, Gonzalo Soto como capital, Manuel Castro, Henderson, Ignacio Fortes, Alejo Piazza, Luis Olaso, Stefano De Luca, Alejo Parra, Santino Leone, Santiago Ghiverno y Tomás Bien Mule. Por el lado de Ceibos vemos a Nahuel Suárez, Manuel Inciarte, Mateo Viana, Luis Flores, el capitán, Facundo Piscicillo, Michael Johnson, Martín Gómez, Juan Quinteros, Marcos Pasadora, Alberto Peirano, Antonio Martínez, José Cerrato, Juan Valparda, Matías Pasadora y Tomás Ubilla, el equipo del legendario Rodrigo Paleta Sánchez. Así va Carrasco, Polo, así va Ceibos, dos equipos que han tenido una muy buena temporada, cada uno en el suyo. Carrasco, Polo llegando hasta la final del Super Uro en un partido que definió el torneo y que realmente pudo perfectamente haber sido para Carrasco, Polo, que lo tuvo ahí hasta la última jugada del partido. Y Ceibos, un equipo que logró el título, un histórico título, ganando el torneo Reubicación. Así que ambos equipos, más allá de que Carrasco, Polo, no logró el objetivo del campeonato uruguayo, por decirlo de alguna manera, que siempre su gran objetivo, ha sido una buena temporada para el Caballito, lo mismo para el lado de Ceibos, que en sus objetivos también han hecho una muy buena campaña. Aquí estamos repasando lo que dejó este arranque de la Copa Nacional de Clubes, con la victoria por 29 a 21 de Montevideo Cricket ante Trebol, y el triunfo de los Cuervos ante Old Christians por 30 a 27, gracias a ese penal en el último minuto de Sebastián Jansen. Y lo que se viene, ¿no? Lo que se viene ya a continuación, Carrasco, Polo, frente a Ceibos y el partido de Old Boys, Champagnat, que cerrará la jornada. La primera jornada de esta Copa Nacional de Clubes aquí desde el Estadio Charrúa. Me quedaba pensando en algunos jugadores que tendremos hoy en el campo de juego, que terminaron definiendo, como vos decías, la Copa Uruguaya, que pudo haber sido para el conjunto de Carrasco, Polo, se la termina llevando Old Boys con justicia, pero el conjunto de Carrasco, Polo, hizo un muy buen torneo junto a Old Boys, los mejores. Fueron los que llegaron a definir el Super Urú de Clubes, y hoy tendremos a uno de ellos en cancha ahora. No, y no solo eso, además de que en la fase regular y durante el Super Urú, o sea, ganaron todos sus partidos, se ganaron entre ellos nada más. Realmente Carrasco, Polo, tuvo una muy buena campaña, y obviamente, no lo coronó con el título, pero más allá de eso, fue una muy buena participación del conjunto del Caballito a lo largo de todo el año, repitiendo lo que había sido la campaña anterior, donde se coronó campeón uruguayo en el año anterior. Así es, hoy que tiene como Head Coach a Alfredo Inciarte y a Rodrigo Sánchez el conjunto de Ceibos. Rodrigo Sánchez, histórico jugador de Carrasco, Polo, de la selección uruguaya, dos veces mundialista en el 99-2003, que hoy le toca estar conduciendo al conjunto de Ceibos el Head Coach por parte de Carrasco, Polo. Juan Miguel Álvarez, también mundialista en 2003 con los Teros, un jugador de mucha experiencia, ex jugador de mucha experiencia junto a Sebastián Aguirre, también mundialista en el 2003, hermano de Diego Aguirre, quien fuera capitán en ese mundial 2003 y también mundialista en el 99, plagado de historia por parte de los Head Coach. Mientras vemos cómo se riega el sintético aquí en el Estadio Charrúa, para bajar un poco la temperatura del campo de juego. Claro, no es que el sintético vaya a crecer, ¿no? No, claro. No es para eso, sino es para bajarle un poco de calor al campo de juego, porque créanos que toma temperatura, una jornada ideal, un clima estupendo para jugar al rugby. Ya casi siendo las 17 horas. La gente que se va acercando con un mate al Estadio Charrúa para disfrutar de un gran partido como el que vamos a vivir. Y como decías vos, Agustín, Ceibos que consiguió el torneo de reeducación histórico para el conjunto de los Ceibos, pero que nosotros lo tuvimos como campeones a Montesexto en aquella M19. Exactamente, sí, sí. Que comenzó a crear las bases y los cimientos de este equipo de los Ceibos, donde hay muchos jugadores que hoy integran de aquella M19 de Montesexto, este equipo de los Ceibos. Sin lugar a dudas, aquella generación de Lucas Chicheri, del propio Lucho Flores, del Bola Carrasco, de muchos jugadores que realmente han marcado historia en este equipo, en aquel equipo de Montesexto primero, en el equipo de Ceibos después, un equipo que empezó jugando en la preintermedia, después obviamente fue subiendo escalones, hoy en día lo tenemos ya instalado en primera hace varios años. Arrancó como un equipo que tenía un gran juego de manos, un equipo muy dinámico, que realmente tenía bugs muy desequilibrantes, pero que obviamente cuando lo llevaban al juego de los forwards, los equipos con más experiencia realmente se le imponían y hacían que la balanza se torciera para el otro lado. Pero con el correr de las temporadas, con el correr de los años, el muy buen trabajo que han ido haciendo, primero con el Bocaccia Silva, bueno, después obviamente lo continuó Cochidurán, hoy lo sigue Rodrigo Sánchez. Han hecho un trabajo fenomenal, han crecido muchísimo y hoy ven sus frutos. Todavía no lo ven, digamos, entre los equipos que pelean en el campeonato, pero sí compiten de igual a igual contra cualquiera, mantuvieron sus virtudes y le han aplicado además ya un juego mucho más potente y poderoso en el juego de forwards y eso hace que hoy compitan de igual a igual contra cualquiera. ¿Te acordás quién era la apertura de Montesexto de aquel equipo? Me está poniendo en aprieto, ahora mi memoria no es buena. Patricio Inciarte, hoy jugador de Carrasco Polo. Sí, sí, tenés razón. Hoy jugando de centro en los últimos partidos, lo hemos visto jugar de centro, pero en aquel momento era apertura, gran jugador que terminó jugando en Carrasco Polo. Ya está todo preparado, ya está todo listo para que ambos equipos salgan al campo de juego. Y aquí lo estamos viendo, Carrasco Polo Ceibos, ya en minutos nada más comenzará este gran partido. A la cancha Carrasco Polo, a la cancha Ceibos. Entre medio la Copa Nacional de Clubes que está en juego. Estamos en la jornada inaugural de este certamen. Que arranca ya con los cuartos de final, que el próximo fin de semana nos va a regalar las semifinales. Que ya tiene instalado a Montevideo Cricket, ya tiene instalado a Los Cuervos y espera por sus últimos dos protagonistas. Y el 4 de diciembre se estará definiendo el título de campeón. Son todas series a un partido, el que gana sigue en carrera, el que pierde queda eliminado. Así que cada uno de los partidos tiene mucho en juego, sin lugar a dudas. De hecho, los primeros dos partidos del certamen nos han regalado trámites realmente apasionantes. El primero con una victoria por 29 a 21 de Montevideo Cricket ante Trebol. En un partido que Trebol lo terminó poniendo contra las cuerdas a Montevideo Cricket. En un segundo partido que tuvo, bueno, un empate 27 a 27 y que se terminó definiendo en la última pelota del partido. Aquí esperemos que la paridad siga, que los partidos apasionantes continúan. Se viene Carrasco Polo ante Ceibos. Kick de Stefano de Luca y partido en marcha. Juegan Carrasco Polo y Ceibos en el Estadio Charrúa. Esta primera salida que termina con la pelota en manos del conjunto de Ceibos. Ahora intentan salir con el juego corto. Tomando esa pelota Michael Johnson. Rolando presentando. Pasadores jugando hacia atrás. El kick de Alberto Peirano es la pelota que sale directamente afuera. Y habrá salida para Carrasco Polo desde el line. Un conjunto del caballito que arranca el partido ahogando en la salida al conjunto de Ceibos. Sí, que quiso meter presión en esa salida. Lo resuelve bien Ceibos. Sacando rápidamente con un kick la pelota del campo de juego. Vamos a ver. A partir de este line. Qué es lo que se presenta. La salida para Carrasco Polo. Buen movimiento ofensivo del conjunto del caballito. Sacando la pelota desde el line. Y moviéndola de una punta a la otra hasta agotar al lado. No, 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 no. Carrasco Polo era Alejo Parra. Ahí recibió el pase de Piazza para Parra. No pudo controlarla al 12. Por eso habrá salida desde el scrum para Ceibos. Un conjunto del caballito que intenta imprimirle bastante velocidad en este arranque. Sí, le sacó la mirada a esa pelota. Alejo Parra se termina cayendo. Y como decías bien, Agustín. Si le quiere poner presión. Le quiere poner dinámica. Al juego del conjunto de Carrasco Polo. Vamos a ver si el conjunto de los Ceibos logra resolver nuevamente. Y salir de la presión. Y allí por intermedio Lucho Flores lo logra. Bajo presión intenta salir del conjunto de Ceibos. No lo toquen, no lo toquen. Dejalo correr, dejalo correr. No subas ahí vos, no subas. Ahora sí, ahí está. Juego, juego, juego. La salida con el pie. Y el que toma la pelota es Castro. El juego hacia afuera. Continúa el avance del conjunto del caballito con el de Luca. La pelota que se termina yendo por la línea de tacha. Y habrá reposición para el conjunto del caballito. A partir del Scrum. Cuando pasamos los primeros tres minutos de juego. Muy bien. Me gustaría activar otro juego, puede ser. Tenemos en cancha. Si vas a apelar a mi memoria estamos complicados, pero dale. Tenemos en cancha a un mundialista. Tomarse. Yo sé que Arrillaga está pensando rápidamente, repasando a los jugadores en el campo. Seguro. No, seguro que sí. Santiago Givarno, seguro. Muy bien, muy bien, Agustín. Sí, sí, Santiago Givarno. Mundialista 2015. Mundialista en 2015 en esa selección que dirigía Pablo Lemoyne en Inglaterra y Gales. Dicho sea de paso, hablando de Lemoyne, vayan las felicitaciones para Pablo Lemoyne y todo el staff de Uruguay que hoy consiguió una victoria tremenda con la selección de Chile. Chile que sigue avanzando, que sigue creciendo y dando pasos firmes hacia adelante. Hoy le ganó a Rusia de visitante, gracias a un penal en el último instante del partido. Victoria 27 a 29, 27 de los cóndores frente a Rusia. Un conjunto chileno que va en busca de una histórica clasificación al mundial. Y que hoy en día realmente, antes podíamos decir que estaba un par de escalones abajo. Hoy realmente es una incógnita lo que puede llegar a pasar. Aquí va Carrasco Polo hacia adelante con sus forwards en busca del primer traje del partido. Alejo Piazza que intenta sacarla del rack. Pelota trabada. Y ahí infracción de Carrasco Polo en el rack. Habrá salida para el conjunto de Ceibos cuando llegamos a los cuatro minutos y medio del partido. Sí, pero que viene avisando Carrasco Polo. Una, dos, tres, esta es la tercera. Vamos a ver cuál es la vencida. Quedó allí en la boca del ingol. Con esa pelota trabada, hasta el momento buena defensa de los Ceibos. Allí en última instancia para recuperar la pelota tan necesaria para comenzar a respirar y tratar de salir de esta huevo. Que en cinco minutos le viene provocando constantemente el conjunto de Carrasco Polo a Ceibos. Tomarse. Muy bien hasta ahora el conjunto del caballito. La salida desde el scram intenta desprenderse a partir del juego corto. Buen avance del conjunto de Ceibos. Ahora la presión de Carrasco Polo enlenteciéndole el avance e impidiéndole salir. Ahora el kick de Pedrano. La buena presión de Carrasco Polo intentando recuperar la pelota. Estuvo cerca del try el conjunto del caballito. El tapping en la salida y realmente estuvo muy pero muy cerca del try. Buena presión de Carrasco Polo que sigue complicando en la salida. A Ceibos un Ceibos que hasta aquí no puede salir. Recuperación de Carrasco Polo. La pelota que termina saliendo por la línea de touch. Pero hasta aquí no lo deja jugar. No lo deja respirar el caballito. No, es así. Vemos esa jugada también que se le escapaba por poco al conjunto de Carrasco Polo. Nuevo line para Ceibos. Vamos a ver si decide ir a buscar al conjunto de Carrasco Polo. No lo fue a buscar ya con ventaja. Pero muchos errores de manos. Muchos errores. Esto tiene que ver sobre todo en este primer tiempo porque se regó la cancha hace muy poco. La pelota puede estar húmeda, puede haber mal manejo por ese motivo. Hasta que se acostumbren un poco más los jugadores puede ser complicado. Lo veíamos en online, lo veíamos ahora por parte de Carrasco Polo tratando de abrir el juego. Se complica un poco estos primeros minutos. Segunda. Igual. Igual. ¿Tuclillas? Tomarse. Fuerza. ¿Ya? Manténelo. ¡La volcación! ¡Seguid! 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 El avance de Carrasco Polo con el Scram va hacia adelante el conjunto del Caballito. ¡Seguid! La infracción de Ceibos. Cuando se iban derechito de rumbo al In-Gol. El tema que no había más Scram. Sí, esos se levantaron, no hay oposición. Todos los jugadores. Quedó visiblemente sentido un jugador de Ceibos. La explicación de Gonzalo Ventoso, el referee. Cuando ellos se levantan no hay más Scram. Ahí quedó visiblemente sentido el jugador. El que se levanta del Scram es quien queda visiblemente sentido. Capitán. El diálogo con Flores. En todos los Scrams. Tienen ese elemento que nos van a intentar sacar en el diálogo. Y tenemos que estar en el izquierdo. En el izquierdo nuestro. Yo creo que estén viendo que nos acabamos de la foto. De hecho, a la foto la veo bien. Cuando ustedes empiezan a retroceder, tu girar se empieza a retrasar. ¿Sí? ¿Sí? En el izquierdo. En la cadera. En el centro. Como no puede soportar la presión. Va hacia arriba. ¿Sí? Necesito que se quede abajo. En la presión de retroceder. Yo voy a... Mientras ustedes retrocedan, vamos por una escala normal. Cuando pasen estas cosas, mejor un ventaja es poner. ¿Vale? Bien, la charla venía por el lado del lado izquierdo, decía Gonzalo Ventoso. En ese Scram. Bien, lo que se venían repitiendo. Si el Scram explota para arriba será penal. Eso era lo que le indicaba a Luis Flores. El referee del partido. Ocho minutos con poco juego. Sobre todo con mucha formación fija. Con Carrasco Polo con una presión constante en estos primeros minutos sobre Ceibos. que todavía no ha podido eludir ni salir de la misma por parte del conjunto de Ceibos. Que viene el cambio en los Ceibos, ¿eh? Sí, sí, claramente el jugador que ahí saluda quedó visiblemente sentido en el Scram. Se levanta producto justamente de esa lesión. Esperemos que no sea nada. Y ya vemos que... Se viene Mateo Lita a la cancha con la número 28. Es Manuel Inciarte quien va a salir en el conjunto de Ceibos. La va a poner en juego Alejo Piazza y se va a reanudar el partido. Hasta aquí 0 a 0. Carrasco Polo y Ceibos en 10 minutos de juego. Un partido bastante entrecortado que ha tenido como protagonista. Hasta aquí a Carrasco Polo buscando el primer trade del partido. Y el Scram del conjunto del Caballito que avanza. Continúa hacia delante el conjunto de Carrasco Polo. Cerca del trade. Se desprenden de la formación. Se viene el trade y es trade. Trade de Carrasco Polo. Lo firma Alejo Parra. Trade del conjunto del Caballito que se pone 5 a 0 ante Ceibos. Y se lleva lo que fue a buscar en el arranque. Buscaba empezar arriba con trade. Y lo termina llevando. Efectivamente lo armó Manuel Castro que se desprendió del Scram. Lo firma Alejo Parra para poner arriba el Caballito. Producto de esta buena presión de Carrasco Polo. Lo lleva con el Scram para atrás al conjunto de Ceibos. Muy bien Manuel Castro saca esa pelota. Por poco no logra apoyar. Pero llega para corregir rápidamente Alejo Parra. Y para poner el primer trade que merecidamente lo tenía el conjunto del Caballito. Que hace 10 minutos mínimo tiene en extrema defensa el conjunto de Ceibos. Los primeros 5 puntos vamos a ver si a través del pie logra estirar aún más la ventaja. La concentración. El remate de Luis Pedro Olaso. La pelota que se abre demasiado. No hay conversión para el conjunto del Caballito. Que de todas maneras está ganando 5 a 0. Ahí tenemos la reiteración del trade. Manu Castro que se desprendía. De un Scram que estaba avanzando y ya tenía ventaja. Se puso de espaldas. Le entregó la pelota a Parra. Que vio el hueco. Se mandó y convirtió el primer trade del partido. 12 minutos de juego. 5 para Carrasco Polo. 0 para Ceibos. ¿Cómo se vive ahí abajo Quique? Muy festejado por la gente de Carrasco Polo. Visiblemente golpeado en la costilla derecha. Manuel Inciarte. Que ya se va al banco de suplentes del equipo de Ceibos. Que tienen entre los relevos a Santiago Pizurnia. Tomás Alonso. Federico Garbullo. Lucas Bergengruen. Alfonso Villarrubí. Mateo Dubonchik. Y Gustavo Sandberg. Muchas gracias Quique. Esperemos que Inciarte no sea nada. Que tenga una pronta recuperación. Aquí habrá salida para Ceibos. Desde Erlein. La va a poner en juego Marcos Pasadores. Erlein. Y empieza a construirse el ataque del concurso de Ceibos. Salí, salí, blanco. Martín Gómez agachando el eje. Yendo hacia adelante. Se forma el Moll. Y a jugar el conjunto de Ceibos. Kick a la punta de Peirano. Cantamarca el conjunto de Carrasco Polo. Ya venía con ventaja. Por eso Peirano buscó ese pie tan lejos, ¿no? Exactamente. Por el lado del caballito. Los relevos son Ignacio Lozo. Sebastián Rodríguez. Lucas Porcelli. Agustín Ocampos. Ignacio Pomio. Juan Pedro Díaz. Tomás Chayrasco. Y Juan Pereira. Kick afuera por intermedio de Pasadores. Habrá salida para el conjunto de Ceibos. Ya estabas ahí en el medio. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Era Tomás Udilla, perdón, el que ponía ese kick afuera. Todos sin gol. La salida de online para el conjunto de Ceibos. Mantén bien gol. Se vendrá al ataque con el lanzamiento, ahora sí, de Marcos Pastore. La pelota que va a la hilera. Queda suelta. Intenta recuperar la Carrasco Polo. De todas maneras, el que la termina capturando es Alberto Peirano, que rola y presenta. Continúa el conjunto de Ceibos buscando meterse por la base. Suelta el tackle. A jugar el conjunto de Ceibos. Tacle. Sin manos, sin manos. Pasadores que la saca. La conexión es completa. Avanzalita que ahora va al piso. Nuevamente Pasadores. Termina trastabillando el número 9. Tropieza, se le va la pelota hacia adelante. Pierde la posición. Recupera Carrasco Polo producto de una sólida defensa. Sin concederle espacios. Terminó perdiendo la pelota Pasadores. Ahí trastabilla, cae, se le va hacia adelante. Recuperación por parte del Caballito, que en 15 gana 5 a 0. Sí, que le pone unos buenos tackles en conjunto de Carrasco Polo en el uno contra uno. Le va a poner a lo largo de todo el partido un contacto muy fuerte, como es de costumbre. Tomarse. Conjunto de Carrasco Polo. Vamos a ver si a través del Scrum logra generar algo más y poder salir en un campo propio. La saca Carrasco Polo con Manuel Castro. El handoff y al piso. Piazza, el kick hacia adelante. Nota que viaja hasta campo de Seibos. Pica queda adentro. Atención que la recupera Carrasco Polo. Puede terminar en try. La agarra Santiago Giverno. Kick hacia adelante. Parece que se va el try, pero pisaba afuera. El experimentado wing del conjunto de Caballito. Era linda la chance para Carrasco Polo. A partir del kick hacia adelante de Alejo Piazza. Pidimos la reiteración. Sí, pisa. Pisa Giverno. Igual para mí cuando pisa ya se había desprendido de la pelota. Me queda alguna duda. Sí, hay que ver. Los demás a 10. Acá también a 10. Hay que ver, sí. Le damos la derecha al referi. Pero visto ahí una repetición me parece que Giverno ya se había desprendido de la pelota. Igual, gran movimiento de Giverno. Pierde el pelo pero no las mañas. Dice el dicho. Fue bastante duro. Hacia adelante el conjunto de Seibos. Buena recuperación de Carrasco Polo. Era una chance clara de contraataque por parte del conjunto de Seibos. Y una buena respuesta del Caballito con Piazza recuperando esa pelota. Y ahora a cargar el conjunto tricolor de Servando Gómez. Giverno. Corría en ángulo de Giverno. Agacha el tronco. Va hacia adelante y presenta. Fácil, sueltala. Fácil, sueltala. Fácil, sueltala. Fácil, sueltala. Piazza que busca compañía. La encuentra con Gonzalo Soto y juega hacia adentro. No lo toquen, no lo toquen. Ahí va. Piazza, Parra, esquica hacia adelante de Olaso. La pelota que pica una vez, dos veces. Termina en las manos de Tomás Uvilla. Y a jugar Seibos ahora la respuesta del conjunto Auri Verde. Uvilla con pasado y presente de selección de Tero Sevens. Vos no siete, vos no siete, vos no siete. Hacia adelante. Giverno con la recepción. Pide compañía el 14. Se pone de espalda. Intenta presentar. La saca del conjunto del caballito. Suelto. No, no, para atrás. Santiago Leone. Va hacia adelante Carrasco Polo con la potencia de Ignacio Forteza. Reinaldo Piusi. Piazza, Parra, continúa el conjunto del caballito. Construyendo el ataque, queda sentido. Una denuncia. Reinaldo Piusi. De línea. Carlos Bueno. Acaba de pisar la mano. Listo, listo, listo. Sí. Se empujan y le meten un golpe de puño a Lucho. En la lucha en el rack. Sí, en la lucha en el rack. Bien. Lo ves a la... Yo no vi la situación porque me fui con el pase. Perfecto. Decís que está el amarillo en el rack. Están peleando. Y hay un golpe de puño del número 14 blanco. Ahí teníamos la reiteración de la jugada. De... Que le terminan cobrando a Teti Ciberno que se va por la línea de Tach. Y aquí, atención, que puede haber una jugada que termine con consecuencias para Carrasco Polo. Sí, malas noticias, me parece, para Carrasco Polo. El número 14. Sí. Sí, el número 14. ¿14? ¿Están disputando el rack? Sí. ¿No salió la pelota? El jugador blanco, le dan golpe de puño al rostro. Ya salió la pelota, también pide a mí. El golpe de puño no importa que esté la pelota o que no esté la pelota. Va, todo el resto va. Tarjeta roja para Santiago Ciberno, golpe de puño. No fue una cara tampoco, ¿verdad? Sí, ganó el rostro. No fue una cara. En problemas, Carrasco Polo, que había comenzado bien en el partido y que ahora, obviamente, a partir de esta jugada, el partido cambia completamente. Temporal no, pero lo podés atender afuera y después vuelve a entrar. Sí, la verdad que son malas noticias para el conjunto de Carrasco Polo. Conjunto de Caballito que estaba dominando el encuentro. Tranquilo, con cinco puntos arriba de Seigo. Espero que con este golpe de Ciberno, donde la recomendación fue tarjeta roja, se empieza a complicar tempranamente, en 20 minutos del primer tiempo. Mucho tiempo para jugar con un jugador de menos. Vamos a ver si Seigo también logra imponer su ritmo con este jugador de más. El equipo de Polo, que ya venía con bajas para este partido. La citación de Facenini, Pires, Álvarez y... Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Los colombianos Angulo y Gutiérrez, que están con alguna lesión, no están en el plantel. También el Oveja de Hernández, que está como colaborador hoy, pero por una lesión muscular no dice presente. La salida para Carrasco Polo, con Alejo Piazza primero, con Pedro en él después. Hacia adelante iba Soto. La bruja Hernández, debí decir. Sí, el Oveja era difícil, ¿no? Es otro deporte. La salida será para Olaso, de Carrasco Polo. Vivo Piazza allí en buscar, generar... El jugador que estaba en penal, exacto. Claro, generar el penal, sabiendo que tienen un jugador de menos. Buscar esta estrategia también le permite, con un penal, avanzar metros. Tu pie está bien, tu pie está bien, amarillo. Y buscar una solución en el line, que por lo general de Carrasco Polo lo puede armar, lo puede armar bien. No cierren. Santiago Revilla que la pone en juego. La baja Carrasco Polo, le cae a Gonzalo Soto. Verá parcial la pelota. Ahora salida para Ceibos. Aquí tenemos la reiteración de la jugada de la expulsión. A ver. Ahí está Ciberlo. ¿Cuclillas? Tomarse. La tarjeta roja. Hay aquí, se reanuda el juego de partida del Scrum. Carrasco Polo con 14. Buen empuje del conjunto de Caballito. La corrida de Uvilla. La pelota aquí va hacia afuera. No termina concretando el avance conjunto de Ceibos, que pierde la posesión. Y la pelota le cae, que un juego de Carrasco Polo. Hay infracción por un ataque alto sobre Tomás Bameule. Hay retención ahí, tiene ventaja de ataque alto. Tomás Bameule. Una de las... De los jugadores con mayor proyección... No es amarillo. De los Bags. No solamente de Carrasco Polo, sino del rugby uruguayo. Yo por lo menos lo que lo he visto desde hace algunos años ya. Un jugadorazo. Gran protagonista de las últimas selecciones juveniles de Uruguay. Con un físico imponente también para hacer Bags. Son esos Bags que no abundan en nuestro país por físico. Integrante de los últimos Teritos. Todos contigo, por favor. Todos con el primero, mirálo. Hay que decir de Ceibos. Agustín Che está atravesando una temporada histórica. Consiguió sus primeros dos títulos. Ganó en reubicación en intermedia. Tras vencer en la final a Seminari. También en primera división. Luego vencer a Chacuña. Va para atrás. Tal cual. Tal cual viviendo un... Pelota suelta está perfecto. Sin manos. Sin manos ahora. Conseguración de años de crecimiento. Sin manos es un rato. Obviamente siempre los títulos... Soltá la Carrasco. Soltá la Carrasco. Marcan hitos. Marcan mojones dentro de la historia de los clubes. Y sin lugar a dudas. Ceibos no necesitaba títulos para mostrar su crecimiento. Pero sí claramente. Hasta ahí. Las copas obtenidas hablan a las claras del gran trabajo que ha hecho este equipo a lo largo de los años. Aquí el kick a mitad de cancha. Babeule que captura esa pelota. Busca compañía. Pisa hacia afuera. Banca el tackle. Va al piso y presenta. Piazza. La conexión de Piazza con Soto. Va al piso Soto. Buena defensa de Ceibos. Piazza con Parra. Se juntan de forma permanente. Olasso busca compañía. Nuevamente Parra. Amaga para un lado. Va para el otro. Va al piso y presenta. Juega Carrasco Polo que a pesar de tener uno menos, no pierde el protagonismo en el partido. Queda suelta la ovalada. Sigue Carrasco Polo. Peyronel. Gonzalo Soto. Juego profundo de Parra. Va hacia atrás la ovalada. Con alguna dificultad Carrasco Polo sostiene la posición. Buen pase de River de Estefano de Luca. Pelota hacia afuera. Soto. Banca el tackle Gonzalo Soto. Tacle, suelto. Sostenerse de pie. Va al piso Gonzalo Soto. Piazza. Con Reinaldo Piusi. Piazza con Olasso. Arriba de Olasso. Pelota larga. Con alguna dificultad. Ubilla toma esa pelota. Kika hacia adelante. La mantiene dentro del campo de juego. Ahora pica y sale. Buen recurso de Ubilla para salir del fondo. Y avanzar varios metros para un conjunto de Ceibos que le cuesta y le cuesta mucho tener la pelota. Sí, ahí Carrasco Polo la tuvo en juego. Cuando tenés un jugador de menos tenés que tener la posición de la pelota. Lo ha hecho bien Carrasco Polo para que no se note ese jugador de menos. Sí. Algún consejo de Paleta Sánchez para con Piazza. Pero lo cierto es que sigue controlando el partido, el conjunto de Carrasco Polo. Seguimos con un peor de menos en el campo de juego. Todavía no ha logrado encontrar la jugada necesaria para encontrar esos espacios y para poder sacar ventaja de ello. Mientras escuchamos el diálogo de los referis hablando justamente de la jugada de la expulsión. Los jugadores de ambos equipos van recibiendo las indicaciones de los respectivos cuerpos técnicos en este tiempo de pausa para rehidratación. Muchos flores en imágenes. Estamos, Víctor. El tema es si estás en la línea del pase. Si yo te... Sí, pero está ahí. Él es petizo. La jugada siempre pasa ahí. Fue muy clara. Si yo veo que lo busca, no. Es que estás saliendo por un lado que no tenés que salir. Justo estabas en el medio del pase. Se viene la reanudación del partido. Escuchábamos el diálogo entre el referi del partido, Gonzalo Ventoso y los jugadores de Ceibos. Se vendrá la reposición por intermedio de ellos, Santiago Tato Revilla. Maté a las 10. Con alguna dificultad sostiene la posesión Carrasco Polo. Bajo presión recibe la pelota Agustino Campos. Banca la embestida. Y presenta esa pelota en el rack para que Alejo Piazza intente sacarla. El movimiento con el pie de Piazza. No, no está libre. Juego, por favor. Agustino Campos que ingresó por el número 24, Manuel Castro. Perfecto, Quique. Ya lo está Manuel Castro en el campo de juego. ¿Se fue lesionado, Quique? Hay una formación adentro de 22. Ah, el line fue adentro de 22. No importa a quién la entró, hay una formación adentro de 22. ¿Está bien? Ahí. ¿Miro? Ya lo está. Juego, por favor. La indecinco es lo que propone Carrasco Polo. Lo que propone Ceibos, perdón. La salida es para el conjunto... Auri Verde por intermedio de Marcos Pasadores. Recupera la pelota en el line Carrasco Polo. Acá no. Juego. En Kika fuera por parte de Carrasco Polo Habrá reposición para Ceibos Cuando llegamos a 26 minutos de juego En el estadio Charrua Y Carrasco Polo Le están ganando por un ajustado 5 a 0 a Ceibos, había sido mucho más El conjunto del caballito en el arranque Pero obviamente la expulsión de Santiago Tati Schieber no, empareja las acciones Más allá de que Ceibos Todavía no ha podido construir demasiado en ataque Las cosas se empiezan a emparejar Aquí la baja Lucho Flores En el line, avanza el MOL y va hacia adelante El conjunto de Ceibos Repiquetea La formación móvil del conjunto Uribe, va para adelante Te de salir blanco, te de salir blanco Continúa El intento de Ceibos Primera detención El MOL que se transforma en RAC Y va Ceibos ya plantado en zona de 22 Pasadores La conexión De Pasadores con Cerrato Nuevamente Pasadores Piziquilo La potencia de Piziquilo yendo hacia adelante Pasadores nuevamente Hay juego abierto Toma esa pelota Dubilla La corrida Dubilla buscando la bandera Va hacia adelante El pase de Reber Y va a ser try Y es try de Ceibos Tremenda jugada colectiva Termina con el try contra la punta La armaron muy bien Fue de una punta a la otra Y termina llegando contra la bandera El pase brutal De Dubilla El Reber para Antonio Martínez El número 14 Que llega por la punta como apoyo Para concretar el try de Ceibos Que iguala las cosas 5 a 5 Hermoso lo que hizo Dubilla En esa jugada Puso la pelota adelante Encontró esa medialuna perfecta Para sacar ventaja Y luego con la marca encima Puso ese pase de offload Casi que de Reber Para que Martínez ponga El try del empate en el partido En 28 minutos del primer tiempo Los Ceibos que comienzan a tejer Su juego para emparejar las acciones Con un jugador de más en cancha Era lo que pedía el partido Emparejar Vamos a ver si Peirano A través del pie Logra poner estos dos puntos adicionales Para ponerse arriba El remate de Alberto Peirano La pelota que va adentro Suma dos más Ceibos Que ahora pasa al frente Y se pone arriba 7 a 5 Frente a Carrasco Polo Un partido que había comenzado Encaminado para el conjunto de Caballito Se empezó a complicar A partir de la expulsión Y ahora Ceibos empieza a crecer en el juego Y pasa al frente en el marcador La corrida espectacular De Uvilla El pase de Reber tremendo Para que Antonio Martínez ponga ese traje espectacular Para el conjunto Auri Verde Que da vuelta al partido Y que pone las cosas 7 a 5 Ahí la salida De orazo desde mitad de cancha Toma esa pelota Y va hacia adelante Mateo Viana Con posesión ahora El conjunto de Ceibos Juega con pasadores Va hacia afuera Juego corto Para Ceibos Intentando avanzar Y salir Desde su propio campo Nuevamente Mateo Viana Pasé profundo Con alguna dificultad Para Alberto Peirano Peirano con Uvilla El tapping En la salida Por parte de Carrasco Polo Una vez más La presión En ataque Del conjunto de Caballito Dando buen rédito Para buscar recuperar la pelota Llegaba Santiago Leone Para poner ese tapping Y pelota recuperada Para Carrasco Polo Si, me quedé mirando Luis Folor Es el capitán de Ceibos Caminando con alguna dificultad En su tobillo Ese tobillo Que casi lo saca de la final Por eso me sorprendió hoy Verlo desde el arranque Porque Jugó infiltrado A la final Frente A Champañat Y hoy Lo vemos Nuevamente En el campo de juego Con algunos problemas Tomarse Se hace un poco Desprolipo Por estos minutos El juego El manejo Hay una nueva posibilidad De Scrum Para que Carrasco Polo Pueda seguir Manejando un poco El encuentro Va Carrasco Polo Que ya juega En zona de 22 Del conjunto de Ceibos Piazza hacia afuera Participa Gonzalo Sotomera Nuevamente Piazza La conexión De Piazza Con Agustino Campos Ahora Piazza Con Revilla Va el hooker Hacia adelante Juega plantado En zona de 22 El conjunto De Caballito Buscando El segundo Trae en el partido Y llega Por la punta La conquista Del conjunto Tricolor Que aún Con un jugador De menos Se las arregla Para complicar A su rival Y ahora Termina A través del juego Corto Encontrando Buenas noticias La conquista Del conjunto De Caballito El pase De Gonzalo Sotomera Pelota A la punta Para el try De Carrasco Polo Que vuelve a pasar Al frente Y se pone 10 a 7 arriba Muy bien Por Carrasco Polo Que salió a buscarlo Sin importarle El jugador de menos Porque se tiene que olvidar De eso Para quedarse Con este encuentro Tiene que irlo a buscar Como si estuviera jugando Con 15 De esta manera Lo hizo Llegó la pelota De un lado Al otro Encontró el espacio Necesario Para llegar El try Que le dé Un poco más De tranquilidad No podés No podés Se pone Arriba Intentará Ahora A través del pie Seguir avanzando Pero lo cierto Que es muy bueno Lo de Carrasco Polo Necesitaba ponerse A tiro nuevamente En el partido Y lo consiguió Se vendrá La conversión Buscando Sumar Dos más A favor Del conjunto Del caballito En el remate Buscando La H Pelota Que va adentro Dos más Para Carrasco Polo Que se pone 12-7 Arriba Frente a Seibos Aún en la adversidad El conjunto De Servando Gómez Se las arregla Para estar Metido En partido Capaz que tengo que Cobrar El primer penal Cuando lo tiran Para atrás No, no Lo estaba mirando Porque se cayó Dos veces Y lo miré El kick De Ubilla Pelota a campo De Carrasco Polo Y hay salida Para el caballito A partir de la recepción Luego de la salida Tacle Suelto Intenta salir Hay ventaja De Nocon Ya la tiene Seibos Que va en busca Nuevamente del try La corrida en ángulo Buscando los espacios Lo terminan derribando A Pasadores Primero alto El tackle alto Que termina sancionando Gonzalo Ventoso Y le otorga esta posibilidad A Seibos Y nuevamente en busca Del try Lo tomás Por arriba del hombro Y lo bajás Agustín en Seibos Los puntos De Alberto Peirano No hacen más Que estirar Su racha Como Tryman histórico Y jugador Con más puntos También Aportaba la conversión Recién Y además Es el jugador Con más partidos Tiene 91 juegos Segundo Es Juan Diego Quintero Con 90 Tremendo Historia pura De este equipo De Seibos Aparte De que es un gran jugador Realmente Peirano Ahora con la posibilidad De ir A los palos Para buscar Tres puntos más Para Seibos Que quiere acortar Distancias Para Mantenerse ahí En partido La concentración De Peirano El remate Buscando la H Banderas arriba Pelota adentro Y sumada Tres Seibos Que acorta distancias Y pone las cosas 12 a 10 Frente a Carrasco Polo En 35 minutos Tenemos Un nuevo partido Con trámite equilibrado En esta Copa Nacional De Clubes Así como fue El duelo Entre Trébol Y Montevideo Cricket Así como fue El partido Entre Old Christians Y Los Cuervos Está siendo este Entre Carrasco Polo Y Seibos Obviamente Con un trámite Enrarecido Por la tarjeta roja A Santiago Giverno Pero también De Parejo Al fin Aquí La salida Desde mitad de cancha La pelota Que con alguna Dificultad Se mantiene Del lado De Seibos Que intenta salir Desde su zona De 22 Juego corto Michael Johnson Que toma esa pelota Intenta avanzar Va al piso Y presenta Termina Termina Trabándole la pelota En el piso Hay infracción Por retención Justamente de Johnson No logró Rolar y presentar Quedó trabado Arriba No liberó El penal Y le otorga Esta chance El caballito Si muy bien Por Carrasco Polo Que sigue presionando Aún con Un jugador De menos Haciendo un esfuerzo Ese esfuerzo Necesario Para salir A buscar El partido Cada una De las jugadas Logra esa infracción Y ahora A través del pie Dio el aso Ganar algunos metros Para buscar ese line Y ese mole Que den la oportunidad De seguir creciendo En el marcador Juego Va para atrás Listo 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 Como acá El no con de Carrasco Polo Se me sobra un poco El juego allí Era una linda chance Para Carrasco Polo Queda largo Es el line Y ese no con El primero Que le da Ventoso Ahora Carrasco Polo La pelota en el poder De Seibos Tomarse Va a tratar de salir Del fondo Ya Bien La salida Desde el Scrum Para Seibos Buen avance Para forzar El penal De Carrasco Polo Y en una Plataforma Que hasta aquí Le había traído Problemas a Seibos Ahora Le otorga Buenas noticias Avance Forzando el penal De Carrasco Polo Para poder seguir Con algo más De tranquilidad Desde el fondo El kick Que va directamente Afuera Buena salida Por intermedio De Uvilla Habrá salida Ahora desde el line Para el conjunto De Seibos Cuando llegamos A 38 minutos Y medio De este primer tiempo Y empezó a ganar Y el conjunto De Carrasco Polo Se le sigue ganando A Seibos Ahora por 12 a 10 Pero Ya con varios Minutos En inferioridad Numérica Hasta aquí Mantengo la 10 Es bueno el esfuerzo De Seibos No le alcanza Pero Sobre todo A destacarlo Del conjunto Del caballito Teniendo que aguantar El partido En una situación Absolutamente Desfavorable Y así Todo llegando Al try Y consiguiendo Puntos importantes La salida Desde Seibos A partir Del Scrum Yéndose adelante La pelota Por la punta Perfecto La salida Es con Pasadores Cruzado por intermedio De Uvilla Olazo El juego Hacia afuera La pelota Aquí va demasiado Baja para Alejo Parra Logra Detenerla Antes de que salga Pero estaba pisando Afuera Parra Por eso Habrá salida De Desderline Para Seibos Ya en el tramo Final de esta Parte inicial Partido que ya En los últimos minutos Se torna Bastante impreciso Si ya se nota Un esfuerzo También Vamos a ver Cuando le empieza A pasar factura Al Carrasco Pero este jugador De menos En algunas jugadas Ya se le nota Un poco cansado El conjunto De Carrasco Vamos a ver Si Seibos Juego Soltamos el piso Soltamos Soltamos Seibos Soltamos Seibos La salida De Desderline Para Seibos Se forma Al Rack Pelota perdida Y sale Carrasco Polo Ahora desde su propio campo Buscando el juego En el contacto Queda suelta la pelota Olazo Que la toma Bajo presión Logra sostener La posesión De la pelota Rolly presenta Con mucha gente Arriba En el rack Termina Recuperando La pelota El conjunto De Seibos Mucha presión Ahí en el punto De encuentro Bueno Se dan algún Saludito Partido que ha levantado Temperatura Si cosas que no Le sirven Ni a un equipo Ni al otro Sobre todo Para Seibos Que tiene un jugador De más En el campo De juego Fonchi Ahora el árbitro El referí Que llama A ambos Capitanes Para divertirlos Seguramente Bastante aisladas De los que está Haciendo el partido Los dos están proponiendo Un montón Están jugando mucho Una situación Aislada con un jugador Tuyo Una situación Aislada después allá Me parece Que tenemos que Controlarlo Así que el partido No está a la temperatura De las cosas Que están pasando ¿Vale? Podemos ¿Sí? Lo pueden chapar El diálogo De los capitanes Con sus compañeros Creo que La explicación Del referí Era clarísima Muchachos Las cosas Que están pasando En los puntos De encuentro No tienen nada Que ver Con la temperatura Que tiene el partido En sí Afloje No tiene nada Que ver Con lo que está pasando La realidad Es que en el partido No está pasando Nada fuera de lo común Ya tenemos una expulsión Y ahora Este entrevero Con empujones Con golpes La realidad Es que no se condice Con lo que está sucediendo En el campo de juego Está igual Así es Por eso La charla de Ventoso Es acertada Ya está por terminar El primer tiempo Ya se van a ir Al descanso Y es una Buena decisión La de Seibus La de buscar Los palos A través de este penal Si lo consigues Se irá con ventaja Por una arriba Sobre Carrasco Polo Si no lo consigue Se quedará ahí Para el segundo tiempo 1-15 La concentración De Alberto Va al remate Del 12 Buena dirección Buena potencia Pelota adentro 3 puntos para Seibus Que pasa al frente En el marcador 13 para Seibus 12 para Carrasco Por el cierre Del primer tiempo Aprovechando Sus oportunidades El equipo dirigido Por el Paleta Sánchez Seibus De esta manera Seibus pasa arriba En el marcador Olazo Con la salida Desde mitad de cancha La importancia De esta recepción La pelota que queda Del lado de Seibus La bajaba Lucho Flores Rola presenta La pelota que está En el rack Intenta liberar El juego Conjunto De Seibus Con Pasadores Kick afuera Y es el cierre Del primer tiempo No, no es el cierre Hay una más Aparentemente No había indicado No había indicado El cierre De la etapa inicial Gonzalo Ventoso La tiró afuera 40 segundos faltan La tiraron afuera Pensando que terminaba El primer tiempo Se pensó Que le había dicho 40 Pero en realidad Se refería a los segundos Y la salida ahora Es para Carrasco Polo Que antes del cierre Del primer tiempo Tiene una más Pelota parcial Y ahora sí Es el cierre Del primer tiempo Ventaja parcial Para Seibus Frente a Carrasco Polo Después de un equilibrado Primer tiempo 13 a 12 Está ganando Conjunto Auri Verde Frente al elenco Del Caballito Un primer tiempo Que tuvo absolutamente De todo Sí, me parece Que se lo termina Llevando de buena manera En el conjunto De Seibus Cuando tuvo que lastimar Lastimó Defendió Y sobre todo Pudo bancar La embestida De Carrasco Polo Consiguió Que el conjunto De Caballito Tenga un jugador De menos Y por el momento Es quien está ganando Este encuentro 13 a 12 Agustín Hemos tenido Hemos tenido Un atractivo Primer tiempo Con penales Con tries Con indisciplinas Con una que De hecho Llevó a una expulsión Que cambia Absolutamente El partido Nosotros Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ya venimos Con el segundo tiempo De este partido Que por ahora Está ganando Seibus Frente a Carrasco Polo Por 13 a 12 Volvemos al estadio Charrúa Porque ya está Todo pronto Para que arranque El segundo tiempo De este partido Entre Seibus Y Carrasco Polo El tercero De los cuatro partidos Que tendremos En esta jornada De cuartos De final Del torneo La copa nacional De clubes De la unión De rugby Uruguay Ya tuvimos La victoria De cricket Ya tuvimos El triunfo De los cuervos Y hasta aquí Es victoria De Seibus Frente a Carrasco Polo Si me preguntás En la previa Hasta aquí No se están cumpliendo Ninguno de los pronósticos De favoritos No, pero lo que pasa Es que la tarjeta roja Cambió mucho Trámite del partido Me parece que Carrasco Polo Había arrancado Con mucha más inercia En el encuentro Sofocando casi A los Seibus Pero Como bien decías Esa tarjeta Quebró el trámite Del encuentro Vamos a ver Este segundo tiempo Cuando le pasa Factura a Carrasco Polo Ese jugador de menos Juan Diego Quintero Capturando esa pelota Poniendo Luego el sombrerito Perdía la posición En el conjunto de Seibus Y ahora El que tiene la pelota Es Carrasco Polo Alejo Parra Con la pelota Intentando guardarla Perfecto Piazza Llegando a la situación De contacto Mucha presión Pone Seibus En el breakdown Intentando recuperar la pelota Llega Tomás Bameule La conexión De Bameule Con Santiago González Piazza El juego hacia afuera Nuevamente Tomás Bameule Pisando hacia adentro Piazza con Revilla Nuevamente Alejo Piazza Con Alejo Parra El juego hacia afuera Intentaba la conexión De Olaso La recuperación de Seibus La recuperación de Seibus Y la corrida De Tomás Ubilla De la pelota Hacia adentro Lo terminan sacando Por la línea Habrá reposición Para el conjunto De Carrasco Polo Intentó responder rápido Y golpear de contraataque El conjunto de Seibus Lo terminan sacando Hacia afuera A Ubilla Por eso habrá reposición Para el caballito Abrilo por favor Abrilo Abrilo Este es el medio Vamos a ver Lo que propone A través de esta plataforma Carrasco Polo Si la roban Ustedes atacan por acá De Seibus Atiendo En realidad Lo está ayudando Su compañero Un poquito más lejos Lo jugamos A estirar Lo que parece Un calambre ¿No? Puede ser producto También del calor Tiempo detenido El estadio Charrúa Está cortado Hubo una variante En cada equipo En Carrasco Polo A la cancha Con la 35 Tomás Cheirasco Se retiró Con la 11 Estefano De Luca Y en el equipo De Seibus Está en el campo De juego Con la número 13 Mateo Dugonjic Se retiró Con la 10 Matías Pasadores Si Quien no está En Seibus Esco Abrasionis Si Jugador Que tuvo actividad También por Uruguay Y que generalmente Es tenido en cuenta Para los tres En la salida De Terline Hay pelota Para el conjunto De Seibus Que busca tener Su primer ataque Con posesión En el partido La pelota Que va hacia afuera Uy ya el intento Del sombrerito La recupera Carrasco Polo Llegaba correctamente A la cobertura Alejo Piazza Por eso canta Mark Y hay salida Para el conjunto De Caballito Que en 42 Minutos y medio Pierde por uno Frente a Seibus El kick de Piazza La deja adentro De forma peligrosa La respuesta De Seibus Con Alberto Peirano Kick arriba Tomás Bameule Que con alguna dificultad Toma esa pelota En el aire Y casi se le va Hacia adelante Va al piso Rola y presenta Piazza Revilla El impacto De Revilla Piazza Y nuevamente Con el uso del pie La pelota Que viaja Directamente afuera Va a responder El conjunto De Seibus Desde el lugar Donde se ejecutó La patada Porque salió Directamente afuera Reposición Detherline Para Seibus En 3 minutos Y medio De juego Hasta aquí En el segundo tiempo El conjunto De Caballito Intentando Construir A partir del uso Del pie De su medio Scrum No ha intentado Demasiado 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 Con el juego Desplegado También suena Lógico Están en inferioridad Numérica Es más fácil Para Seibus Cubrir los espacios Por eso busca Progresar A través Del uso Del pie La salida La salida Detherline Sale bien Para el conjunto De Seibus Que la baja A través De Luis Flores Su capitán Y avanza Ahora el conjunto De Seibus A partir del gol Intenta sacarlo El conjunto De Carrasco Polo Se recicla La formación Se mantiene Dentro del campo De juego Y llega ahora Hasta zona De 22 Buena defensa De Carrasco Polo Hasta aquí Con disciplina Pasadores Jugando cortito Con el Mateo Viana Continúa El avance De Seibus Defiende Hasta aquí Correctamente Carrasco Polo El pase Algo arriesgado De Pedirano Que iba hacia la punta Encuentra los espacios Ubilla Trastavilla Y cae Se sostiene Con la posición El conjunto De Seibus Sin manos Sin manos Levanta y va Hacia adelante Juan Diego Quintero Pasadores Toma esa pelota Mateo Viana Pisando hacia afuera Y ahora siendo derribado Nuevamente Pasadores Busca los espacios Del conjunto De Seibus Hasta aquí Le cuesta conseguirlo Es la pelota Que se le va Hacia adelante Ese no con Juega con ventaja Carrasco Polo Que va con Alejo Piazza Pueden aparecer los espacios Piazza Para Tomás Vameule Jugaba con ventaja Carrasco Polo Intentó fijar la marca Alejo Piazza Cuando fue a jugarle La pelota A Vameule Le interceptaron El pase Va nuevamente Carrasco Polo Con Gonzalo Soto La pelota Que va hacia afuera Olazo La pelota Que iba hacia la punta Juego para Tomás Chigrasco Iba al piso Chigrasco Perdía el control Sobre la pelota La recupera Ceibos Kick hacia adelante Pelota recuperada Y ahora ya está En poder De Carrasco Polo Va Gonzalo Sotomera La conexión con Tomás Vameule Cada vez más involucrado En el juego de ataque De Carrasco Polo Queda suelta Iba en busca de la disputa Mateo Viana Queda del lado De Carrasco Polo Piazza jugando cortito En el equipo De Carrasco Polo Ingresó Ignacio Oloso Con la número 30 Se retiró El número 2 Santiago Revilla Impecable Quique La conexión Ahora Santiago Leone Jugaba la pelota Hacia adentro Antes de Pisar la línea De Tach Piazza Jugando Hacia adentro Con Gastón Pedironel Henderson Intentaba Poner al equipo Adelante Iba al piso Y presenta Piazza Piazza Recibiendo Rápidamente La presión Va Meule Y el kick Sacándose La pelota De arriba Ubilla Kick Cruzado Y la pelota Ya es de Carrasco Polo Bajá Carrasco Seguí bajando Seguí bajando Seguí bajando La balada Que viaja Hasta el campo De seguidos Juegan El Auri Verde Que busca La respuesta Y la salida Desde su propio campo Con la pelota Ahí va José Cerrato Al piso Cerrato Pasadore Intentando Construir El ataque De Ceibos La infracción En el piso Por parte Del conjunto Dirigido Por el Paleta Sánchez Y Carrasco Polo Que vuelve A recuperar La pelota Otra buena defensa Del conjunto De Caballito Que le falta Final con pelota Pero En defensa En inferioridad Numérica Realmente Ha hecho un gran trabajo Hasta aquí Si pero que en estos Últimos minutos Ha pasado de todo No se ha transformado La garra En el partido Final Una continuación De imprecisiones Que han hecho Que el juego Vaya de un lado Para el otro Rápidamente Mal manejo De pelota Algunas infracciones En Saibos Un poco complicado Si Quique Perdón Andrés En Saibos Hubo una Nueva variante Ingresó Con la número 15 Federico Garbullo Se retiró Con la número 24 Juan Cruz Valparda Bien Impecable Quique La salida Desde der line Para Carrasco Polo Y Parra Que hace jugar A Olazo El pase de Olazo Que es demasiado bajo La ovalada Que va hacia la punta Continúa el avance De Carrasco Polo Con alguna dificultad Pero sosteniendo La posición De la pelota La pelota Que va Al breakdown Gastón Peironel Va hacia adelante Santiago González Sin manos Sin manos Sego Hasta ahí Hasta ahí Piazza Nuevamente Con Bameule Suelta Tacle Ignacio Forteza Recibiendo esa pelota Girando sobre su eje Y ahora Continuando el ataque El conjunto de Caballito Queda algo aislado Bameule Con dos Para dejar la pelota La infracción Es de Carrasco Polo En el rack Recuperación Por parte de Seibos Y cuánto le cuesta Al conjunto Del Caballito Construir la jugada De ataque Una buena gestión Defensiva En esta de Seibos Para recuperar Una pelota Pasando la mitad De la cancha Y una vez más Tener la posesión De la pelota El kick De Ubilla Pelota A campo contrario Y lanzamiento Desde la línea De Touch Para el conjunto Uri Verde Que empezará A intentar Iluarar Algo en ataque Cuando estamos ya Prácticamente En 10 minutos De la etapa complementaria Mete más cambios El equipo De Carrasco Polo A la cancha Con la número 34 Sebastián Rodríguez Se retiró Santiago González También en la primera línea Ingresó Lucas Porcelli Con la número 3 Se retiró Con la 31 Reinaldo Piusi Y con la número 22 Está en el campo de juego Juan Pedro Díaz Sustituyendo Al número 13 Santino Leone Momento de imprecisiones Agustín Tal cual Esos minutos No podemos salir de ellas Es lo que ha hecho Que el juego Quede allí Sobre la mitad De la cancha No puede ser profundo No hay buenas Fases No hay buenas jugadas Adicente El buen humbling Por el momento Aquí en la cancha Del estadio Charrúa Por ahora Sergos Está arriba En el marcador Tiene un jugador Tomarse Tendría que jugar Más tranquilo ¿Cómo está todo Por ahí abajo Quique ¿Cómo se vive el partido? Bueno Adentro de la cancha Bastante conversado Con las impresiones Que marcaban ustedes Y afuera Muchas indicaciones Por el lado De Carrasco Polio Que bueno Intenta con las variantes Mejorar el juego ¿Se protestó mucho La expulsión De Tati Giverno O digamos O se acató Sin demasiado problema? No se protestó mucho En el momento Sí después Cuando fueron pasando Algunas otras jugadas Durante el encuentro Mantengan el lavaje Perfecto Muchas gracias Recordándole a Gonzalo Ventoso Acordate Que bien A Giverno La salida Desde el scrum Para el conjunto De Seibos Hay fracción De Carrasco Polio Derrumbando la formación Y hay salida Para el árbol verde En 11 minutos Casi 12 Listo Listo Te recuerdo Quique a vos Y a toda la audiencia Que En la final De Sudamericana Paranaense Sigue arriba Sobre Berantino 1 a 0 Datos Y hoy es un día Bastante especial Se juega una final De Copa Sudamericana En Uruguay Y esas son Las últimas novedades Buena decisión De Seibos Te iba a decir El partido de Seibos Pasa por conseguir A través De alguna de las plataformas O del juego Infracciones Ir poniendo la pelota Adelante En campo De Carrasco Polo Ejerciéndole presión Haciéndole sentir El rigor Del hombre de menos Que tiene el campo De juego O por qué no Buscar a los palos Con su pateador Peirano Que hoy ha estado Acertado Esta es complicada Pero Por qué no creer En el pie del pateador De hecho Los últimos 6 puntos De Seibos Llegaron a través De la vía De su pateador Y aquí nuevamente La concentración De Alberto Peirano Buscando sumar nuevamente De a 3 Para el conjunto De Seibos El remate De Peirano Que va adentro Banderas arriba Buena dirección Buena potencia Y el 12 Le aporta 3 puntos más A la causa de Seibos Que ahora se impone Frente a Carrasco Polo Por 16 a 12 Está fino Peirano Y esto lo disfruta Seibos Sí, como decías Nueve puntos Por intermedio Del pie de Peirano Los últimos 9 Han sido de él Importante Tener un pateador Con gran eficacia Como lo tiene Seibos La salida Desde mitad de cancha De Carrasco Polo La buena recepción Por parte de Seibos Y la salida A partir de sus 22 Con el juego corto Pelota profunda Largo de Tomás Uvilla La pelota que viaja Hasta campo de Carrasco Polo El que va hacia adelante Proponiendo El 1 contra 1 Es el Gastón Peirone Cruzado de Olazo La captura Uvilla La llevó bien la jugada Pisa hacia adentro Uvilla Buscando los espacios Por adentro El conjunto Uri Verde Uy, ya buscando compañía Se acerca Peirano Que viaja directamente A la zona de 22 De Carrasco Polo Saliendo desde su cancha El conjunto de Servando Gómez Intentando salir cortito El conjunto tricolor Conjunto tricolor Olazo Y la pelota que viaja A campo de Seibos Pelota que llega Para Antonio Martínez El autor del primer trade Del partido para Seibos Levanta la pelota José Cerrato Avanza algún metro Va al piso Cerrato Y la infracción En el rack Por parte de Seibos Le otorga una vez más La pelota A Carrasco Polo Que más allá de que está Abajo en el marcador Se mantiene en partido Van pasando los minutos Y obviamente le permite Llegar al tramo final Del encuentro Dentro de las posibilidades Y ahí sí quemar las naves Sí, pero que no lo hemos visto A lo largo de este segundo tiempo Crear alguna jugada de peligro Hay una buena defensa También de Seibos No consigue generar ese espacio Para quebrar la línea Defensiva de Seibos El conjunto de Tarasco Polo Y tampoco un penal Que lo haga crecer En el campo de juego Usando el pie Para avanzar Tomarse En ese sentido Seibos Creo que Ha ido bien en el juego Donde algunos penales En infracciones Lo pueden complicar Y la verdad Que no lo vienen realizando Así que por ahí Creo que el plan De Paleta Sánchez Lo que había hablado En ese segundo tiempo Iba por ahí No generarle penales absurdos Para que Carrasco Polo Pueda crecer en el juego Otra variante En el equipo De Carrasco Polo Con la 21 Con la 21 Ingresó Juan Pereira Se retiró Con la 10 Luis Pedro Lazo Se vendrá la salida Desde el line Para el conjunto De Caballito La pone en juego Carrasco Polo Por intermedio De Ignacio Lazo La pelota que llega A mitad de cancha Sale el conjunto De Caballito Con Alejo Piazza Sacando esa pelota Del rack Aquí casi adelante De Piazza Disputa aérea La pelota que queda En manos Del conjunto De Carrasco Polo Por intermedio De Ignacio Forteza Nuevamente Piazza Con alguna dificultad Toma la pelota Casi que cayendo Al piso Sebastián Rodríguez La instancción En el break down Por parte de Carrasco Polo El penal en el rack Y la salida rápida Con Tomás Uvilla Atención que intenta Sorprender el conjunto De Ceibos Va con Lucho Flores Llegando como apoyo La pelota que queda suelta Va hacia adelante Ahora Pasadores Continúa el avance De Ceibos Ahora se lentece El ataque Nuevamente Pasadores El juego con Mateo Viana Lucho Flores Va Ceibos Con todo el ataque De un jugador sentido De Ceibos En zona de 22 Con ventaja El conjunto De Ceibos Vuelve hacia atrás Gonzalo Ventoso Hay un par de jugadores Tendidos En el Enenco de Ceibos Que fue con todo el ataque Pelota recuperada De Uvilla Casi lo paga Caro Carrasco Polo Sí Hasta el momento Como decíamos Es una batalla Bastante dura El contacto Y cada infracción Que consigue Ceibos Pide palos Le saca mucho Mucho rédito A las infracciones Que Carrasco Polo Va cometiendo Produce el cansancio También Line no palos A ver Sí, sí Juega Line Mirá Line Pide Ceibos Pensé que iban En los palos En los palos ¿Se nos escran? Está bien Se la juega El conjunto De Ceibos No, no, no Sí, sí Es cambio 20 minutos 32 Buscando Ceibos Cambio 32 Para empezar a trabajar Con ese mole Un poquito más Blanco la línea Blanco la línea Una nueva variante Santiago Pizurni A la cancha Con la número uno Se retiró Con la 31 Nahuel Suárez La salida Desde Line Para Ceibos Intenta Con el juego De sus forwards Lastimar Se recicla La formación Van hacia adelante Quedan muy cerquita Realmente Del conjunto De Caballito Estás afuera Estás afuera Levantan Iván Hacia adelante Quedate quieto Quedate quieto Una nueva embestida Con los forwards Estás afuera Quiere el try Ceibos Gana 16 a 2 En 20 minutos De este segundo tiempo Estás afuera Estás afuera Un nuevo intento Están realmente Muy cerquita Estás afuera Ceibos Otra puntada Con la forwards Defiende con todo Carrasco Polo Intentando Bancar este momento Comprometido En el partido Facundo Pichiquilo Con el intento La saca Pasadores Intentan ahora Abrir el juego Termina perdiendo La pelota Ceibos Deja pasar Una linda posibilidad El pase Cuando le entregaba La pelota A Pasadores Iba hacia adelante Es forward Pass Pelota perdida Por parte de Ceibos La sacó Pasadores Ahí cuando se fueron A conectar Peirano Y Pasadores En ese momento Que le pasa la pelota Hacia adelante Y deja pasar Una linda posibilidad Ceibos Sí, yo creo que tenía Algunas puntadas más Para darle con los forwards Allí Se apura un poco El conjunto de Ceibos Creo que podría haber buscado Algo más En esa situación Con sus forwards Pero Lo cierto es que Decidieron sacarla La pelota La termina Recuperando Carrasco Polo Y con este Scrama a favor Tiene la posibilidad De salir De esa presión Y de esa zona roja Donde habría puesto El conjunto de Ceibos Última variante En el equipo André Caballito A la cancha Con la 23 Ignacio Bomio Se retiró Con la 8 Carlos Género Tomarse Duro Ya Perfecto Dique Necesito que Necesito que entren Necesito que lo mantengan Intentando corregir El Scrama Lo mantenés Y entras Gonzalo Mentoso Primera Bien fuerte Con control Desestabilizalo Con control Segunda Segunda Que no te toques la cabeza Que vos no te toques la cabeza Tomarse Una reposición A partir del Scrama Para Carrasco Polo La paga el juego Alenjo Piazza Buen empuje Por parte De Ceibos Se colapsa La formación De todas maneras Levanta Y va hacia adelante El conjunto Del Caballito Último pie Último pie Saigo No Pelota plantada En línea De cinco yardas De la defensa De Carrasco Polo Piazza y el kick Que sale por la línea lateral Habrá reposición Desde el touch Cuando llegamos a 22 Casi 23 minutos De juego Partido que Se mantiene incambiado En el marcador 16 para Ceibos 12 para Carrasco Polo A falta de 18 minutos 17 para el cierre Juego Segundo tiempo De escasas emociones Después de un primer tiempo Donde realmente tuvimos Varias Acciones Digamos que movieron El partido Por resultado Y la expulsión Segundo tiempo Solamente un penal Escasas emociones En este segundo tiempo De todas maneras El resultado está abierto De cara al tramo final Del partido Hay ventaja de penal Por la infracción De Ceibos En el mol No, no Un buen movimiento Suelto el tackle Suelto el tackle De Carrasco Polo Para poner adelante Al equipo Aquí un nuevo penal De Ceibos En defensa Está bien pescado Volvemos la ventaja De penal Ingreso lateral Venía con ventaja De penal Por eso vuelve La acción atrás Y hay salida Para Carrasco Polo A través del pie De Tomás Bameule Buena pelota Del 15 Del conjunto De Caballito Y ahora Carrasco Polo Viaja a campo contrario Para a partir del line Empezar A generar algo En ataque Buscando por Quizás Una de las pocas veces En este segundo tiempo Hasta aquí Que ha podido cruzar La mitad de la cancha Y poner quizás En peligro O en problemas A la defensa De Ceibos Si, recién el mol Le dio un muy buen resultado Vamos a ver si Con la misma receta Intenta ganar Algunos metros más El conjunto De Carrasco Polo Consiguió Un penal Vamos a ver Necesita Algo Agarrarse de algo De alguna infracción De algún penal O también del juego Lo cierto es que Carrasco Polo Se tienen que enchufar Rápidamente Y ahora a la hora de jugar El que levanta la mano Habitualmente Es Alejo Parra Que es el que intentaba Poner al equipo Ahora El que va para adelante Es el Gonzalo Sotomera Alejo Piazza Toma la pelota Y va hacia adelante Ahora Agustino Campos Lo derriban Piazza Parra Intentaba interceptar La pelota En la salida José Cerrato No pudo controlar La pelota Se le fue Hacia adelante La ovalada Por eso hay salida Para Carrasco Polo A partir del Scrum Así es Dentro del desorden Carrasco Polo Debe ordenarse Rápidamente Una buena posición De Scrum De frente a los palos Como para poder Planificar alguna jugada Importante O también conseguir Algún penal Con la formación Vamos a ver Van pasando los minutos Se van metiendo En un embudo Donde le conviene Ese juego A Ceibos Donde algunos minutos Tuvo una chance De ir a los palos Que terminó diciendo Por ir a los postes Uclizas Perdón Por ir a line Tomarse Y no a los postes Ya Quietos Vamos a ver ahora Carrasco Polo Cómo se maneja Buen empuje Por parte de Ceibos Complicando la salida De Carrasco Polo Y también Provocando Los errores De marejo Buen empuje Del pack de Ceibos Para recuperar Esta pelota Ya en el tramo Final del partido Cada error cuenta Y Ceibos Hasta aquí Mantiene Su ingol en cero Su tanteador En cero En este segundo tiempo Y busca obviamente Algún punto Que lo aleje En el marcador Y que ponga Contra las cuerdas A Carrasco Polo Porque hasta aquí Ceibos Se siente cómodo Jugando con uno más Carrasco Polo No le inquieta demasiado Pero obviamente El resultado Está abierto Y cualquier pelota perdida Una pelota perdida Te cambia el partido Si por eso Una infracción Te diría Y un pedido de palos Ya te cambia el partido Hasta el momento Ceibos Se viene portando De maravillas Sin convertir Esos penales Absurdos Como decíamos Esas infracciones La indisciplina Viene siendo muy buena Por parte Del conjunto De Ceibos Segunda Tratando de mantener La estabilidad En este scram Vamos a ver Si el conjunto Auri Verde Puede salir De esta presión Cuclillas Que le está A Carrasco Polo En 27 Ya del segundo tiempo Una nueva variante En el equipo De Ceibos Con la 19 Ingresó Lucas Bergengruen Se retiró Con la número 7 Luis Flores Impecable Quique Muchas gracias ¿Cómo se vive Este tramo final De partido Por ahí Quique Todo muy tranquilo A pesar de De las últimas Incidencias En la que Carrasco Polo Volvía a recordarle A Ventoso La tarjeta Tomarse ¿Ya? ¡Vale uno! ¡Vale! Buen empuje De Ceibos El avance De Juan Diego Quinteros Ahora Marcos Pasadores Poniendo al equipo Adelante Tomás Uvilla Que se involucra En el ataque Facundo Piziquilo Y va hacia adelante Ceibos con todo Empujando ahora Con Santiago Pizurnia Nuevamente Uvilla Va con el juego corto Ceibos Arriesgando poco Pelota profunda Para Peirano Juego hacia afuera Aparecen los espacios Por parte de Ceibos La corrida De Garbullo Al piso Garbullo Presenta Puede a Ceibos La pelota Iba demasiado alto El pase de Pasadores Hacia atrás Toma la pelota Uvilla Ve el espacio Buena corrida Buscando el hueco Sigue Uvilla Fija la marca El pase hacia afuera Era buenísimo Era buenísimo El ataque de Ceibos Encabezado por Uvilla No la pudo Capturar José Cerrato Por afuera Pero Era muy buena La que había elaborado Tomás Uvilla Fijó la marca Primero Buscó el hueco Después Y cuando aparecían Los espacios No pudo capturarla José Cerrato Pedro Era chance Clara De traje Si me gustó mucho Lo de Piscicillo En el conjunto De Ceibos Siempre poniendo El equipo adelante Un segunda línea Que rompe Esa Primera pared Defensiva Siempre Realmente muy bueno Lo que ha hecho El jugador de Ceibos Y bien esta última Jugada El conjunto de Ceibos Que quiere Seguir yendo Buscar el partido No se conforma Con los puntos Que tiene Hasta el momento Sobre Carrasco Polo Sabe que en cualquier momento Carrasco Polo Puede reaccionar Puede venirse Pero Se asegura Jugando En cancha Del caballito Se defiende Se trata de defender Con la pelota Ahora habrá line Para el conjunto De Carrasco Polo Que deberá salir Una vez más De su campo De juego Con pelota Asegurada Si quiere seguir Yendo a buscar El partido La salida Desde el line Para Carrasco Polo La pelota Que termina De al lado De Caballito Con alguna dificultad Piazza Que se repone Juega hacia afuera Sale desde su 22 El conjunto Tricolor Kick Hacia adelante La toma Ubilla Duda Y recibe Y recibe rápidamente La presión Por parte De Carrasco Polo Buen tacle De Juan Pedro Díaz Ahora La salida Con el pie De Piazza No buena La salida Sale La pelota Por la línea Lateral Y habrá Reposición Para Seibos Desde el lugar En el cual Piazza Efectuó el kick No son buenas noticias Para Carrasco Polo Y Seibos Que sigue controlando El partido Sigue controlando El marcador Y hasta aquí No pasa demasiadas Sus obras Juegos ¿Cuántos? 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 ¿Está bien ahí? Pelota Que queda suelta En el line Intenta dejarla De su lado El conjunto de Seibos Pero Carrasco Polo Termina recuperando Y juega Cortito Alejo Piazza Nuevamente La participación Del Medioscram La conexión Con Ignacio Forteza La corrida Esto puede ser Trai de Carrasco Polo La corrida De Tomás Bameule Pisa hacia afuera Y se va Se va Se va Y es trai Trai de Carrasco Polo Tomás Bameule El jugue Jugando como fullback En control espacio Vio el hueco Se mandó A pura potencia Y velocidad Una gran zancada De 15 Para que Carrasco Polo Con uno menos Llega al trai Y se ponga arriba 17 a 16 Si Bameule Que hizo un pozo Y encontró agua Para el conjunto De Carrasco Polo Espectacular Tener un velocista De este tipo Que le dé Esta solución A Carrasco Polo En un momento Donde no encontraba La luz Donde cada vez Se metía en zona Más oscura Tomás Bameule Encuentra el espacio El hueco Una gran corrida De este jugador Para Poner adelante A Carrasco Polo En 32 minutos Del segundo tiempo Y ver Si con la patada Puede sumar Algún punto más Lo cierto Es que Cuando parecía Que no había solución Apareció Tomás Bameule Para encontrarla El remate De Bameule Desde larga distancia Y sesgado Pelota adentro Dos más Para Carrasco Polo Que se pone arriba 19 a 16 Frente a Ceibos En un panorama Que como lo decías Andrés No pintaba nada Bien para el caballito Aquí tenemos La reiteración Encuentra Realmente a través De Bameule Y en esta espectacular Corrida Un try muy Pero muy importante Que pone arriba Al conjunto De Servando Gómez Jugando Ya hace largo Rato Con uno menos Lo traía controlado Ceibos Pero lo que hablábamos No lo liquidó Cuando pudo hacerlo Y ahora se le pone Realmente cuesta arriba Carrasco Polo Recuperando la pelota En la salida No suba No suba 28 No suba No suba El kick de Piazza Pasadores Tomando esa pelota Buena recepción Por parte de 9 Se involucra En el juego El conjunto De Ceibos Alberto Pedrano En fracción en el piso Por parte de Carrasco Polo Le otorga esta posibilidad A Ceibos Que ya Falta de 6 minutos Habrá que ver Si decide ir a los palos O si necesita jugar Porque ir a los palos Ya no le alcanza ¿Palos? ¿Sí? Vamos Va a ir a los palos Y buscará alguna más El conjunto de Ceibos Es complicada esta Para Pedrano Casi de la mitad De la cancha Es una patada larga Me quedo todavía Con esa en la cabeza En la que Eligieron ir online Y no en los postes Hace un ratito El conjunto de Ceibos ¿Vos estás adelante? No, no, no Vos sos el que sale primero Yo te digo que frenes Te pasa y después juegas Gracias Vamos a ver Si Pedrano sigue con la efectividad Es complicada esta Agustín Está muy lejos De frente a los palos Sí, pero Casi de mitad de cancha Están todos adelante El remate De Pedrano La pelota que se queda corta Y va bien direccionada No llegó a la H El kick ahora De Alejo Piazza El lamento De Pedrano Era buena la posibilidad Ahora Ceibos Necesita ir en busca del try Y si quiere mantenerse con vida Y si quiere mantenerse con vida en el partido No cierre Ahí va a Ceibos A torcida Vamos arriba Últimos minutos del encuentro Estamos en el 36 Rumbo a los 37 Vamos hasta los 40 y algo más La salida desde el line La opalada que queda al lado Del conjunto de Ceibos Viana con la pelota Busca compañía Se conecta con Pizurnia Continúa Pizurnia Se mantiene de pie Va el piso ahora en uno Juego, juego Pasadores Busca compañía Nuevamente Pasadores Dándole juego al conjunto de Ceibos La pelota hacia afuera Ubilla Continúa Ubilla El abanderado del juego De este equipo Busca la conexión Y va con Peirano Se les cae No va nada Hacia adelante A Bergen Guren Y deja pasar otra linda chance Ceibos Intentando Constituir el juego Ya ahora Con el reloj encima Empieza A levantar los nervios Y la tensión También juegan su partido Y Carrasco Polo Que veía el partido Cuesta arriba Ahora Se encamina A llevarse una gran victoria En este partido De cuartos de final Sí, realmente Lo de Tomás Beamule Fue espectacular Para Carrasco Polo Fue devolverle el alma Al cuerpo Al conjunto Al caballito Que no encontraba Una salida No encontraba el juego Y en una jugada Muy rápida Tomarse Un buen pase Sobre el contacto De Parra Encontró el espacio Necesario Para Encontrar ese try Y ahora A través de la formación También consigue un penal Que le dio Un poco más de aire En el encuentro Pero A falta de dos minutos Este penal Es un try Es un try Para Carrasco Polo La obtención De este penal Y es Tomás Beamule El que va a tomar La pelota Para poner este kick Buscar sacar la pelota Y que Carrasco Polo Tenga obtención A partir del line El kick de Beamule Atención Que la pelota Queda adentro Ubilla La pelota Que viaja Directamente afuera La salida Correcta Por parte de Seibos Que casi de forma inesperada Se encontró Con esta posibilidad Tenía todo Carrasco Polo Para sellar el partido Posesión Pelota Estamos con ese El kick de Beamule Quedó adentro Y le dejó una chance más Al conjunto de Seibos A falta de un minuto Sí Algo raro No cierren Pero que puede pasar Manténla ahí Sí, sí Manténla ahí Volvió la pelota Para Carrasco Polo Tiene la posición Vamos a ver Si la puede cuidar En estos minutos finales Que sería muy importante La salida Desde el line La guarda Carrasco Polo Fuiste por la pelota ¿Está bien? Tiene la pelota El conjunto de Caballito Por intermedio De Ignacio Forteza Va para adelante Termina en el piso Presenta la pelota Y juega Piazza Tacle Último pie Bajo a la izquierda Bajo a la izquierda Bajo a la izquierda Juega el conjunto De Caballito Que quiere guardarla ahí Quiere hacer consumir el tiempo Se desespera a Seibos Que pone mucha presión En el juego En el piso Buscando recuperar Esa pelota No la saca nadie Ahí de Carrasco Polo La recupera En el breakdown En el conjunto de Seibos La sacaste la pelota Y se te va para adelante Le cobran No con A Juan Diego Quintero Que había pescado la pelota Había pescado la pelota En el breakdown Y se le fue hacia adelante Ahí está La repetición Se ve clara Como se le escapa La pelota hacia adelante Era buena la pesca Era bueno el gesto Era buena la recuperación Pero Terminó cediendo la pelota Y ahora Así ya con el tiempo cumplido Era la última Sí, ya Carrasco Polo Me parece que se va a quedar Con este partido Con un jugador de menos De los primeros 20 Más Menos Para que esa expulsión De Tati Giverno Todo lo que pasó después Tomarse Cuando se pase la línea Y el partido final Ha sido positivo Porque Carrasco Polo Se va a quedar Con este encuentro El empuje Del Scrum Por parte de Ceibos El kick afuera De Alejo Piazza Y es el final Del partido Sufrida victoria De Carrasco Polo Frente a Ceibos Por 22 a 16 El segundo tiempo No tuvo demasiado brillo Pero nos regaló Ese traje espectacular De Tomás Bameule Que le termina Dando la victoria A Carrasco Polo Frente a Ceibos Por 22 a 16 En un partido Que pintaba bien Para el caballito Que producto de la expulsión Se le hizo muy cuesta arriba Y que lo terminó Destrabando sobre el final Sí, no sé Si puedo decir Si fue con justicia O no Realmente lo de Ceibos Por momentos Ha sido muy bueno Lo terminó Gracias Gracias. 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 Y va a encontrar el primer try del partido, salida del scram, el empuje yendo hacia adelante y llegaba ese try de Alejo Parra. Así es, eran los primeros minutos de Carrasco Polo, muy buenos en el encuentro, sofocando como decíamos al conjunto de Ceibos, Alejo Parra que corrige y consigue ese try, pero iba a venir la reacción de Ceibos, una muy buena jugada de Cubilla que con esa delicadeza, con ese pase, con ese offload deja a Martínez para que se zambulla Alin Gould, aquí lo vamos a ver sobre la marca y sobre la línea, tira ese pase de rever, espectacular, iba a ser try del conjunto de Seibos que con la patada de Peirano se iba a ir arriba 7-5 pero también Carrasco Polo no se iba a quedar ahí porque iba a seguir trabajando el encuentro aquí vemos como se desarrolla la jugada que es de expulsión el punto de inflexión de este partido que vino acá aquí vemos a Santiago Giverno luego de recibir ese embate tira un puñetazo que no llega a ser directo sobre el rostro del jugador de Seibos pero si es una infracción de agresión, ve la tarjeta roja y ahora sí como decíamos llega el try de Henderson una buena jugada de manos buen manejo en lo corto allí lo veíamos Fonchisoto el último pase para que Henderson ponga ese try y pase arriba Carrasco Polo con esta conversión 12-7 y antes del cierre del primer tiempo Peirano que por dos pone dos penales importantes aquí veíamos uno de ellos el número 12 el hombre record que tiene Seibos el jugador con más puntos en la historia del club aquí vemos el segundo para poner a Seibos en el primer tiempo 13-12 sobre Carrasco Polo allí se venía el descanso que comenzaba también con un penal de Peirano que venía poniendo toda la efectividad sobre su pierna izquierda y crecía Seibos 16-12 pero una de las últimas jugadas del partido allí Parra para Tomás Bea Mule que pone esta corrida espectacular el fullback de Carrasco Polo corrida y pico corrida y conversión para poner el resultado final 19 para Carrasco Polo 16 para Seibos Con estas imágenes vamos cerrando la transmisión de este partido que ha marcado el triunfo de Carrasco Polo frente a Seibos el saludo luego del cierre del partido y de esta forma le decimos adiós a este tercer encuentro victoria de Carrasco Polo ante Seibos por 19 a 16 nos vamos y ya venimos por la pantalla de BTV con el duelo entre All Boys y Champañata ¡Gracias!